Me voy a llorar Al destierro de los olvidados ¿Dónde se pierden los seres más despreciados? Tú no supiste quererme Por eso voy a perderme Adiós del mundo ilusiones Adiós crueles corazones Nací despreciado Dios sabe por qué Despreciado me voy Despreciado vilmente por ti Cuando quieras volver No hallarás un recuerdo de mí Dios sabe mandar Tu castigo para mi venganza Para que ruedes Perdida y sin esperanza Después te mande la muerte Para que vengas a verme Y borrando tu pecado Y olvidando tu pasado Nos junte por siempre Por siempre mi bien Despreciado me voy Despreciado vilmente por ti Cuando quieras volver Cuando quieras volver No hallarás un recuerdo De mí No hallarás un recuerdo No hallarás un recuerdo